Y una mujer y sus cinco hijos se salvaron de ser linchados por una turba. La historia que le contamos a continuación ocurrió en Oruro en la madrugada de este martes. Los nombres de sus protagonistas son ficticios. Entre lágrimas, miedo y cubiertos de barro, Julia y sus cinco hijos son llevados a algún lugar donde se instalará el juicio. Sus vecinos quieren cobrarles las fechorías de Leo, el marido de la mujer. Leo y el hombre del que los niños no saben ni su nombre se escaparon y dejaron a Julia y a los pequeños de trece, diez, nueve, dos años y tres meses de edad a merced de la furia vecinal. La casa de la familia hallaron de todo. Ni dividí mis tres frazadas de ciento cincuenta, una cama de tejido de oveja, un bidón de gas, eso me robaron mi coche y yo encontré todo así. Miguel, el mayor de los varones, lleva las manos atadas. Malena es interrogada por el furioso gentío. El intenso miedo la tiene paralizada. ¿Él viene siempre a tu casa? No, nunca he venido. ¿Y por qué tienen estos de nosotros? Él se ha dejado. Después, los ojos llenos de miedo de estas criaturas observan cómo la turba le corta las trenzas a su madre. No falta el que quiere hacer lo mismo con su cuello. La misma persona que evitó la muerte de Julia pudo hacer salir del lugar a los menores. La policía no pudo entrar en el lugar. Después de varias horas de golpes y humillaciones, la mujer fue liberada. Leo se entregó a la policía unas horas después cuando la sentencia vecinal ya había sido ejecutada.